¡Ay, Chabela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito ¡Ay, Chabela! Más después sale tu hermano y tu papá y tu mamá y me dice ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela! ¡Ay, Chabelita de mi corazón! ¡Los minutos que pegas con vos! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito ¡Ay, Chabela! Más después sale tu hermano y tu papá y tu mamá y me dice ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chabela!